Aplausos la última mirada que me dio fue de ahogar por fin el último recuerdo de su voz que he llorado tanto, tanto, tanto que no siento sus lágrimas quemándome, ay, quemándome el cuerpo Ay, vení esta maldita luna Morre de mi peso este dolor Ay, vení que es la última noche que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñar los besos que me ha dado por amor pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo solo, solo y vivo dejando que se pierda copa a copo en el olvido Ay, vení que esta maldita luna Morre de mi peso este dolor Ay, vení que es la última noche que voy a sufrir por este amor que voy a sufrir por este amor que voy a sufrir por este amor que voy a sufrir por este amor